¿Vos subiste fotos mías saliendo del hospital? Ay, sí, mira, tan bacana todo sucede. No, pero eso no me gusta. ¿Qué? Estás subiendo fotos de cada paso que uno da durante el día, lo que se está comiendo. Vos subís fotos hasta de las tangas que tenés en internet. Oigan, a este mitico, con eso tampoco puedes. Estás a un paso de hacerlo. No, lo que pasa es que vos y yo somos figuras públicas y la gente quiere saber... Cuando yo quiera que la gente sepa de mí, yo canto. De resto, no me interesa que sepan de mi vida privada, me haces el favor y quitas eso. Háganle, Fresco, ya las quito. Por favor. Palma.